¿Cree que al doctor Pérez lo perjudicaron también las declaraciones de la esposa de Pablo de la Torre, su jefe de campaña? Sin lugar a dudas, por lo menos de forma mediática, falta ver qué consecuencias trae esto en las urnas. Hola hermanito, ¿qué más? ¿Cómo está la princesita? Pues bien. La niña dormía y yo pegaba al televisor. ¿Listo para acabar con mi guía? Eso esperamos. ¿Qué pasa? ¿Te oyes raro? Bueno, es que te cuento que Analia finalmente llegó con Guillermo después de que le dije que dejáramos todo esto tirado para estar juntos. ¿No te dijo nada? No, no me dijo nada porque igual hay mucha gente que no podemos hablar, pero igual, ¿qué me va a decir? Está más que claro que para ella es más importante llevar a ese corrupto a la presidencia que estar conmigo. Bueno ya, pero tenle paciencia tú también, para ella no debe ser fácil dejarlo todo. Para mí tampoco es fácil, David. Pero bueno, esa es la vida, ¿no? Te tengo que dejar a la moto después, ¿vale? Chao. Mira.